Muy buenas tardes, esta mañana precisamente aquí en la casa de Pedro Pablo Kuchinsky en San Isidro se reunieron el líder de peruanos por el cambio precisamente con Salvador Eresi, virtual congresista del partido La Razón y más las asperezas debido a los conflictos internos que se han tenido en los últimos días por parte de Salvador Eresi y Martín Vizcarra que tuvieron unos pequeños altercados tanto en medios de comunicación así como en las redes sociales Vamos a escuchar las declaraciones de Salvador Eresi, adelante Les puedo decir que en lo que se refiere a las discrepancias que han habido la página está volteada y por supuesto como corresponde en mi caso habiendo recibido explicaciones y satisfacciones correctas por supuesto de mi parte también he expresado mis satisfacciones a nuestro presidente y con el claro compromiso de trabajar con peruanos por el cambio y con todos sus dirigentes unidos o sea el mensaje es de unidad Minutos después el líder de peruanos por el cambio PPK también por la misma puerta salió y dio unas pequeñas palabras, unas cortas declaraciones Yo diría que el mensaje ante la población es que cuando hay problemas hay que tratar de arreglarlos No todos los problemas se arreglan, algunos terminan mal pero en mi gobierno vamos a tratar de arreglar los problemas Siempre les he dicho que es unión civil no matrimonial es una unión patrimonial de derechos legales pero no es matrimonial y me reafirmo en esa posición ¿Por qué? Porque yo creo en la libertad Reitero, yo no creo que hay que hablar mal de nadie todos tenemos aspectos físicos distintos tú tienes barba, eres un poco gordito yo no voy a comentar eso me parece que fue un comentario muy fuera del lugar Salvador Areci y Martín Vizcarra tal como los señalados se estarían reuniendo en los próximos días para ya tener un consenso básicamente y estar unidos en lo que viene a ser la segunda vuelta por el partido peruanos por el cambio Compañeros, adelante con ustedes en estudio